Hola, que tal señores, en vivo no hay nada igual, estamos, vean, que todos ustedes, vamos a ver un domingo cualquiera en la vida de Don Rafi Pina Rafi Pina, si, el productor de música reggaeton, vamos a verlo, jugando y que con una lanchita de control remoto, veanlo No, 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 no Ahí estaba, el muchacho no tuvo infancia, aparentemente, Rafi Pina, Rafael, Rafi Pina Nieves, lo viste aquí, en lo dijo Junior Muñoz Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391 Café Bakery, en 25 de Julio, Yauco, 856-8269 M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136 Restaurante De Leite, en el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088 El desvío número 2, carretera 116, 827-8422 El desvío número 1, detrás del Niñato Ramírez, Yauco, 856-2215 Gemelos Auto Park, en 4 calles Yauco, 913-0000